Me gustaría... ¡Señor! Gracias. ¿Qué es eso? ¿Quién está? Prendan la canción que es la parte que afronta cada vez. No ponen el pensamiento. No ponen el pensamiento. ¡Qué amo! ¡Qué orgullo! Ahora, ahora va a parecer que le tienen un calcancillo para aspirar. ¡Aplausos para el señor Mariano Cuchillera! 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 ¡Gracias! ¡Aplausos para el señor Mariano Cuchillera! ¡Aplausos para el señor Mariano Cuchillera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!